El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que los militares acatarán en la parte que les corresponda la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior, la cual debe analizarse a detalle, de manera objetiva, sin prejuicios ni presiones. El presidente Donald Trump dijo que ha llegado la hora para las negociaciones sobre el futuro de los beneficiarios del programa DACA, luego de la aprobación del acuerdo presupuestario bipartidista en el Congreso, el cual cancela, por ahora, la amenaza del cierre de gobierno. Concluyó en Bruselas la novena ronda de negociación entre México y la Unión Europea para modernizar su acuerdo comercial, sin grandes avances. A partir de este 9 de febrero, la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que va de observatorio a Pantitlán, cuenta con internet gratuito. Dio a conocer el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa. El alemán Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, destacó que el deporte es sinónimo de paz y hermandad al ver cómo las dos Coreas se han unido para tomar parte en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. El primer actor, Rogelio Guerra, se encuentra hospitalizado en terapia intermedia desde el día de ayer, tras practicarle una laparoscopía en la vesícula por unos cálculos que lo mantenían inflamado del vientre. Seguir expandiendo su repertorio, explorando estilos y conociendo compositores, además de adaptarse a los cambios tecnológicos, son los principales retos del Coro del Teatro de Bellas Artes, aseguró Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.